Esta bonita porque se la he hecho una chica Nah no, estás tonto, yo la hice ¿Eh? ¿Quién puso esto? AlienCast, RomanGamer, ElDimba, Abraham, Max, Gilbert, ElMayo y Víctor, ManuCraft, Wendy, Javo y el Trollino presentan Jokuber 2 Y bueno chicos, antes de que puse el video, no más quiero mostrarles rápidamente mis headsets Que mucha gente me lo estaba pidiendo en los comentarios del video anterior Que son los AESA de Senta, que están muy chidos, la verdad llevo como 3 meses usándolos Y he tenido muy buena experiencia, son muy flexibles Y tienen sonido de 7.1 que tengo entendido que es lo mejor que hay Lo mejores que hay, mejor dicho Y está muy padre, la verdad está muy barato, si quieren comprarlo lo dejan aquí en la descripción del video Y todo eso, así que... ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Y ya estamos aquí con ElMayo y ElTrollino Hola Y estamos en Jokubers Y como pueden ver aquí está mi casa que ya debería quitar esto porque ya no está en construcción Ya avancé muchísimo Y pues querían que vieran más o menos como le ha avanzado Y ok, entren chicos Viciadone aquí, viciada a tope Sí Oiga, acá está mi huerto de cenadora y sandía Y papa Acá está mi... Me quedó chido esa parte de aquí, encantamientos Estaba rodando acá, papa Con una muchacha guapa Para que veas que... Deja mejorarla Para que veas que todo es cierto y toda la piedra que tengo aquí Es real, eh No fake un link Mira que todo esto... Tardé como dos noches en hacer todo esto Pero pues me quedé muy bien Sí me quedé bastante bien, ¿no? Ya se quieren robarle los... Sí No es contigo, no mames Ni brinques, ¿sabes? Porque... De hecho, casi no han nacido mucho No, no está mal A ver, acá arriba tengo mi sala de baúles Pero no he puesto nada, está vacío Eso creo que es lo próximo que tengo que hacer Y... Y acá arriba está la sala principal Ah, y nos enseñamos la parte de afuera Que también hice lo de afuera Ah, sí, la parte está chuli Me gusta tu sala, me gusta tu sala Gracias, tío Aquí puedes ver todo... Todo el mapa, todo el contorno europeo Ahí está el mar de Bolivia No mames, pendejo Acá afuera, chicos Aquí pueden ver mi ultra... Mi ultra... ¿Cómo sí? Jardín Súper... Mira, es hermoso Aquí tengo mi caballo Que suponen que le tengo que poner Roberto Mucha gente me dijeron que le pusiera Roberto Así que le voy a poner Roberto Pero no tengo tarjeta esa para ponerle nombre Así que, pues... Roberto, ¿por qué? ¿Por qué Roberto? Mi caballo Roberto ¿Por el rap de Minecraft? No sé, me dijeron que pusiera Roberto ¡Muy de Minecraft! Aquí, aquí se mira un poco vacío No sé qué poner aquí Mira, qué fuente así tan chulo ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, aquí quiero poner algo No sé, poner vacas No sé ¡Vacas nomás! Mi borreguitos ¿Y qué rancho aquí? Mi rancho Rancho, don... Una rama Voy a poner... Un estanque Un estanque Y poner patitos, ¿no? Sí, por los esqueletos, güey Ah, puedo poner así como patitos, ¿no? Sí, ya sé, güey Están bien camicasas, guacha, guacha Patitos, no hay patitos en Minecraft, tío No sé, ya estás enterado Mira, chiquito de su madre ¿Qué haces? Eh, güey, me las regalas ¿El qué? Esto No Mira, estoy guapo No, el chile no Vengan, chicos Vámonos Os vengo a espada De hecho, dejé todas mis cosas Porque, pues Iba a grabar y no quiero presumir Todas mis lujos, ¿no? ¿Tienes espada que te sobre? Eh, no Yo no Ok, bueno, venga, venga Ok, este... Bueno, pues en sí Es ir a esta mi casa ¿Tú quieres mostrar tu cara? ¿Tu casa? ¿Tú, Mayo? Pues está igual O sea, no he avanzado nada A veces la casa Pero vamos a ver Vamos, vamos, vamos Vamos a ver si quito el cagado El de una vez El cagado del cilber El cagado del cilber Tan, tan, taran, 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 taran Tengo un huevito aquí ¡Voy para allá! No, ahí sigue, creo La casa de Mayo Aquí es esta de aquí ¿Son tus huertos de aquí, güey? Sí, sí, sí Están... Está normalón, la verdad Es que... Mira, es que aquí no sé quién vino Y explotó un creeper aquí, güey La verdad Nadie me ha dicho nada Pero aquí explotó un creeper Mira, güey Aquí es esto de aquí Tu cama Está padre Falta hacer el techo El techo, no sé Creo que lo voy a hacer de piedra después ¿De piedra? Porque hace falta un... Ajá, un buen techo Está bonito tu casa Está muy... Aquí tienes tus baúles Vamos a ver qué tienes aquí Es que... Es que creo... Es que con el techo Como que sí le queda Como que el estereotipo Del agua al lado Y la casa está como que... Ajá Está como que muy así como... No sé... Muy... ¿Está bonita? ¿Está bonita? ¿Está bonita? ¿Está bonita? Ah, mira, voy a agarrar tu espada Está bonita poco a poco Pero se la he hecho... No, chico No, no, estás tonto Yo la hice ¿Eh? ¿Quién puso esto? Sí, no, estás tonto No, 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 no... No perdí, no, no... No, no, no... ¿No comiste, güey? Yo no sabía nada Pero si Yo como que Ostras, el rock no se dio cuenta ¿Qué pasó aquí? Yo no sabía nada Y empezó la placa y empezó a sonar Me venía aquí una gila Pues está muy bonita tu casa Lo bueno que es de madera Bueno, muchas gracias Yo tengo video para el miércoles Que tu madre Bueno, aquí tenemos el mojón de Silver ¿Quién le puso como que oro aquí A Silver? Yo le puse esto Yo le puse este cartel Pero tú no le has puesto todo esto No, eso no, yo no se lo puse Yo llegué ahí como que ¿What? ¿Y esta casa de quién? ¿Quién es esta casa? Que quedó súper padre Mames, parece que has algo de esa mamada ¿Puede ser creativo o no? Uy, parece, parece, parece un ranchito Uy, me dio una idea No, 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 no 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 ¿Te? Se lo ve muy bien Uy, yo, mames ¿Ahora cómo no estoy para construir mi casa? ¿Qué guapo? Que guapo Uy, no, es un bache Un bache bien pequeño, wey Se tapa ya Uy, se tapa ya Madera de mierda Puto mayo Uy, se tapa bien fácil, güey. Guacha. Akas. Mira, aquí queda mi casa. Ahí está, mira. No, pues ya tienes aquí sótano, güey. O sea, cómo se llega. Sótano y todo. Eso, güey. Poder 4. A ver. Oye, güey, ¿se puede jugar con los Creepers, güey? Tengo más. ¿Se puede jugar con los Creepers, güey? No, mames. ¿Jugar? Sí, güey. ¡No! Güey, pinche. ¡No, mames, ahí! Pero, ¿por qué no iluminas tu casa, pringao? Lo de arriba. El techo. ¡Mis, qué pido todo! Güey, es que caga el palo, pendejo, ya! Hola, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hijo de puta! Qué esposa de helado. Qué culero, güey. Quítale las cosas, güey. Quítale las cosas. Quítale las cosas. Voy por ella, voy por ella. Güey, no tengo nada. No, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Voy, voy, voy. ¿Lo besa por las cosas? ¿Y por qué cosas? Si no tienen ni animales ahí, güey. Vengan. Ven, ven, ven. ¿Has caído a mi agujero? Sí. Vengan, amigos. ¿Pero si hay agua? Güey, me estoy pasando de verga. No mames, aguanta, aguanta, vete, vete por ahí, vete, no mames, wey, no chiques. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ya estuvieron mi casa, ahora sí, no mames. Fueron los creepers, wey. Wey, wey, te juro que te va a hacer una broma, wey, que te va a asustar tu puta casa completa, wey. Y, 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 ¿qué estás diciendo? Ya tengo, ya tengo titulo, niño rata se enoja por ti. Mayón, hijo de tu puta, hijo de tu putísima madre, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué te está haciendo? ¿Qué te hace? Niño rata se enoja, niño rata se enoja, me destruye mi casa. Chau. No, wey, toma una pasionada, cierra, wey, cierra. A menos, ¿sabes qué? A menos yo no me gusta como pendejo ahí trabando árboles, wey, volviendo verga. Ya, me cago en todo. Mira, me hago, ¿cómo hago esto? Ya, 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 ya me salgo de esta mierda, ya, ya me voy a Bad Lime, va, joder. Espérate, wey. ¿Y el reto de likes, cuánto quieres? Quiero una meta de 1777. ¿Por qué? Porque a la mierda. 1777 likes. Sí, a la verga, sé que podemos por este truco del ratón. Sí, si llega a este video 1777, Mayón va a ser otra casa de... Y peren. Y lo vamos a ver en el próximo video, ¿va? Sí, va, yo también la hago en total, Mayón. Te voy a ir una semana para que te hagas otra casa, wey. Una casa a prueba de TNT. Ajá, a prueba de TNT, wey. ¿Va? Así que espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo video. Y hasta la próxima. ¿Quieres decir algo, algo más, niño rata? Que te vas a la vez. Oye, ¿y qué pasó con tu graja de vacas? Un niño rata... Me las soltó y me las mató. ¡Hahhh! ¡Hahhh! ¡Gracias!